Señor Méndez. La constituyente originaria es una necesidad. Esta constituyente originaria debe ser autoconvocada por nuestro pueblo. En ellas deben participar representantes de todos los sectores sociales del país, sin exclusión como ocurre hoy. Los campesinos, los indígenas, los moradores de barrio, los educadores, las mujeres, la juventud, los estudiantes, los obreros y los empresarios serán representantes de la misma. Allí hay que legislar nuevas medidas concretas, el derecho del pueblo a organizarse. Y a elegir y a revocar mandatos a nivel de presidente, alcalde, diputado y representantes por dos condiciones. Por ser corruptos o incapaces de poder ejercer el cargo público. La constituyente debe lograr eliminar el fuero electoral donde se esconden bandidos disfrazados de políticos y que incluso hoy el tribunal se niega a levantar el fuero a candidatos aquí. Es importante llamar el pueblo a formar parte de una constitución democrática. Una constitución que construya un nuevo estado para todos. Señor Méndez, ¿cuáles reformas constitucionales específicas propone para el órgano legislativo, especialmente sobre la forma de elección, funciones y desempeño de los diputados? En primera instancia, debo decir que los diputados no van a tener la posibilidad de ratificar magistrados ni jueces. Los mismos podrán ser electos en la nueva constitución por el voto popular o por concurso de oposición. No tendrán partidas corruptas ni 0.2, ni 0.80, ni 172. Tampoco los diputados podrán gozar de los beneficios que gozan hoy. Los salarios los vamos a bajar de los diputados, del presidente y de los magistrados todos. Adicionalmente a ello, tendrán que pagar los gastos de combustible, de electrificación, de telecomunicación de sus salarios, como lo hacemos todos los panameños. Esas funciones. ¿Podría lograrse eso con una asamblea de diputados eminentemente política? Es importante decir lo siguiente. Esa asamblea, junto a los partidos tradicionales y los candidatos, no cabe duda, no van a cambiar nada. O cambiarán todo para no cambiar nada. Y es que ellos son los que se han beneficiado de toda la marea de corrupción que existe. Los bates hoy cuestan 400 dólares. Ayer fue el PAN, después el FIS y así sucesivamente le han ido robando al pueblo panameño. En la nueva constitución, los corruptos van a ir a la cárcel y se va a recuperar lo robado. El delito de corrupción no va a prescribir y se va a penar como delito de lesa humanidad porque roba salud, educación y vida al pueblo panameño. Señor Seón Méndez. Llamamos a nuestro pueblo honesto y trabajador a tomar el futuro. Como ha quedado demostrado, los representantes de los partidos políticos tradicionales y los pseudo-independientes siguen reproduciendo el modelo económico fracasado, el modelo económico excluyente. Hoy te presentan la misma propuesta de cada cinco años, en educación, en salud, en seguridad alimentaria y en constituyente. Ellos se oponen a reformar la constituyente con el pueblo porque le tienen miedo al pueblo. No nos dejemos engañar una vez más. Hoy tenemos la esperanza de que por primera vez nuestro pueblo sea gobierno. Aquí están las manos limpias de corrupción. No todos aquí pueden decir lo mismo. que están...